Sale una nueva stable con el mercado y como siempre tenemos más dudas que garantías. Así que analicemos hoy por hoy a FDUSD, la cripto estable que al parecer está siendo alentada por Binance, ya que es el primero en listarla de manera oficial. Déjame en la caja de comentarios si vos mantendrías tus saldos en esta nueva criptomoneda estable. Empecemos por el principio, ¿qué es First Digital USD o FDUSD? De acuerdo con las últimas decisiones y declaraciones de Paxos, Binance reveló que para febrero de 2024 se va a eliminar gradualmente el soporte para BUSD, la criptomoneda estable nativa de Binance. Desde pares de operaciones al contado y de margen hasta también el funcionamiento de otras herramientas o servicios como Binance Pay o Binance Gift Cash. Digamos que BUSD eventualmente va a ser totalmente eliminada de la plataforma. Si bien Paxos y Binance digamos que de cierta forma desafiaron la clasificación de la SEC, el mundo de las criptomonedas rápidamente dejó de lado a BUSD y se pasó a las otras criptomonedas estables debido a la incertidumbre. Así que Binance digamos que de cierta forma ha decidido cerrar ese caso. Es ahí donde First Digital USD se introduce al mercado para llenar ese vacío que deja BUSD. First Digital USD es una criptomoneda estable que está respaldada por el dólar estadounidense. Esto significa que su valor está vinculado al valor del dólar fiat, lo que la convierte en una opción más estable que otras criptomonedas que pueden experimentar fluctuaciones significativas en su valor. FD es emitida por First Digital Trust, una empresa que se dedica a proporcionar servicios financieros digitales. FD está respaldada por reservas de, entre comillas, alta calidad, como dinero en efectivo y también equivalentes de efectivo, lo que significa que los usuarios pueden reembolsar, reemplazar, convertir estos tokens por dólares equivalentes. Cada uno de los usuarios puede de cierta forma confiar, entre comillas, en que FD siempre va a estar respaldada en uno a uno con el dólar estadounidense. Esto pone, digamos que de cierta forma, de manifiesto el compromiso que tiene esta nueva empresa, First Digital, de operar de manera transparente, como ya vamos a ver, y de cierta forma segura, dándole a los usuarios la mayor cantidad de herramientas para evaluar esta stablecoin. Las reservas de FD son auditadas por terceros independientes, como Present Assurance, cuyos informes de auditoría se publican cada mes. Cualquiera puede ingresar a la página web de First Digital Labs para conocer los últimos detalles sobre las reservas. Esta cripto realmente se creó hace absolutamente nada en Hong Kong, en una empresa que también salió de la nada. La idea es combinar la estabilidad del dólar con la estabilidad de la regulación asiática, en teoría. En sí es una criptomoneda estable, programable y es capaz de ejecutar contratos, servicios de custodias y también seguros sin intermediarios. Es nativa de BNB Smart Chain. Después, más adelante, lógicamente, te voy a dar mi opinión de lo que creo de todo esto. Un detalle no menor es que First Digital Trust está regulada por la Ordenanza de Fideicomisarios de Hong Kong. Es decir, es una empresa totalmente regulada y bajo la ley. ¿Cómo funciona FD? FD funciona de manera muy similar a otras criptomonedas estables. Básicamente, y para que se entienda, funciona exactamente igual que BUSD. ¡Qué casualidad! Se podría decir que es la solución que encontró, al parecer, Binance a su desafortunado desenlace en los Estados Unidos. Recordemos que BUSD era la criptomoneda estable de Binance, respaldada por dólares y emitida por Paxos. Una cripto supuestamente estable y segura. ¿Qué pasó? Estados Unidos le volteó la moneda a Binance por no seguir, entre comillas, la normativa local, la cual era casi nula. Al BUSD estar emitida y registrada en Estados Unidos, no les quedó otra que cerrar esa alternativa. Entonces, inmediatamente, y esto es pura suposición mía, porque no han confirmado absolutamente nada desde Binance más que recomendar FD. Inmediatamente, repito, se les ocurrió, entre comillas, replicar lo mismo, pero en una jurisdicción amigable con las criptomonedas. Pero, no podía ser cualquier lugar. No podía ser un paraíso fiscal o algo que levantara dudas a los usuarios, porque recordemos que es un stablecoin. Tampoco podía ser un país con normativas poco claras, porque no querían volver a tener el mismo problema que con Estados Unidos. Es decir, un país donde la normativa es casi nula y la van modificando sobre la marcha y van empeorando todo el desarrollo de la criptomoneda. Es ahí donde aparece Hong Kong, que recientemente lanzó una normativa bastante completa para el mundo cripto. Con reglas de juego claras, una región conocida como el Centro Financiero Asiático, todo cuadró y así nació FDUSD. La historia realmente me la estoy inventando, pero tiene que haber sido algo así. De hecho, la empresa lanzó esto a pocos días de salir la normativa, por lo que todo cuadra. Era como si estuvieran esperando que se aprobara para lanzarla. Y no solamente eso, en nada la cripto escaló. Se puso en la BSC, en la Binance Smart Chain, se mandó a Binance y ya está operativa. Es intercambiable, tiene liquidez, tiene staking, tiene farming, tiene push, tiene absolutamente todo. Es decir, en tiempo récord y de la nada, entre comillas, apareció esta cripto estable. Lógicamente, esto a mi entender, solamente fue posible porque no tuvieron que hacer absolutamente nada. No arrancaron de cero, ya que se basaron en BUSD. Digamos que fue un copiar y pegar. Y ya sabían exactamente también todo el tema de la normativa de Hong Kong, porque se estaba tratando. Por lo que idearon la empresa y ya directamente pensando todo en base a la normativa. Tenían la cripto, la copiaron, la pegaron, le cambiaron el nombre y ya tenían la normativa. Crearon la empresa directamente basados en la normativa. Copiaron y pegaron lo que decía la normativa. Crearon la empresa, pusieron la Stablecoin y la lanzaron. Fue cuestión de recibir luz verde por parte del gobierno de Hong Kong para, en menos de un mes, tener absolutamente todo andando. Repito, es mi suposición. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Es una criptomoneda segura? FD. Acá, en el mundo de las Stablecoins, nada, absolutamente nada es seguro. Ya lo vivimos varias veces y lo sufrimos un montón. Todo se puede alterar, los informes se pueden mentir, se pueden modificar, la contabilidad puede ser truchada, en fin, todo lo que ya sabemos. La realidad es que FDUSD se lanzó auditada, controlada por una auditoría externa, está asegurada y tiene todos los respaldos necesarios. Todo el tiempo se puede saber cuántos FD hay emitidos y cuánto respaldo hay. Están mostrando la mayor transparencia posible porque saben, lógicamente, que el mundo de las Stablecoins se basa en eso, en la transparencia. Así que podemos ver los contratos, las tenencias, puedes ver absolutamente todo. Además, emiten reportes mensuales, un poco lentos la verdad para mí, pero bueno, también emiten reportes mensuales. Así que toda la información está ahí disponible para todos los usuarios. ¿Cuánto está pagando hoy FDUSD? La verdad es que no paga casi nada hoy por hoy en Binance, solamente un 0,25%. Al principio, ni bien se lanzó, llegó a pagar hasta un 6%, solo para darle, digamos, un impulso. Pero ya con la introducción de esta nueva criptomoneda y la utilización por varias personas, la bajaron a 0,25%. Esto seguramente va a ir variando con el tiempo y también van a ofrecer tasas similares a USDT o algo por el estilo para competir con USDT. Creo que van a intentar hacer un proceso migratorio, incentivando más FD en un futuro para que se use como se hacía BUSD, pero por el momento simplemente están en esa transición. Ya desde Paxo anunciaron esta migración que se va a hacer, por lo que ya está media confirmada. Lo que faltaría es agregar el tema de los servicios para que sea exactamente como era BUSD, pero ahora se va a llamar FD. Recordemos lo que estaba pasando antes de que BUSD dejara de ser una criptomoneda estable, dejara de ser entre comillas. Antes del problema con Estados Unidos, Binance lo que estaba intentando hacer era que todos los usuarios comenzaran a utilizar BUSD, por lo que él estaba aportando las piernas a otras stablecoins. Es decir, cuando vos depositabas en Binance, Binance te convertía automáticamente a la criptomoneda que se le antojara, pero después del problema tuvo que volver un paso para atrás y ahora cada cual deposita en lo que quiere. Recordá eso, seguramente en un futuro FD sea la criptomoneda base de Binance y probablemente los depósitos se conviertan a esa stablecoin. Nuevamente una suposición. Déjame en la caja de comentarios si vos te animas o no a mantener saldos en FD.